Pero muchísimos, nada más que demuestren los periodistas más famosos cómo fue que hicieron tanto dinero. Estamos pidiendo que dé a conocer sus bienes. ¿Lore de Mola? ¿Quién pompó su casa de Valle de Bravo? ¿De dónde? Porque ahí en las jornadas les pagan bien. Es de los periódicos que mejor pagan, porque en otros había la mala costumbre cuando predominaba el chayote de que les daban el nombramiento, la credencial, y no les pagaban bien. En las jornadas pagan bien, pero tú estás en pobreza extrema en comparación con Carlos Lore de Mola. O sea, con todo respeto, pues. Entonces, es un régimen muy corrupto. Por eso era la decadencia de México. Principal problema de México, la corrupción. Por eso cuando me decían, a ver, ¿cuál es su plan? ¿Qué es lo que propone? Dígalo. Usted que ni siquiera habla de corrido en lo que tarda parado en un solo pie, decía yo. Acabar con la corrupción. Ese es el plan. Pero eso los tiene molestísimo. Vean el titular de hoy. No sé, pongan el reforma. Hoy ya se los voy a explicar. Porque nos hemos dedicado a combatir la corrupción, a no permitir que se roben el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Es que por eso hemos liberado que esto es histórico. Y además, lo puedo probar, ojalá y me digan, no es cierto, hemos destinado dos billones, setecientos mil millones de pesos en los programas en beneficio de la gente. Los programas de bienestar. Dos billones setecientos mil. ¿De dónde ha salido? Si no hemos aumentado impuestos. Si no han habido gasolinazos. Si no hemos endeudado al país. Pues de no permitir la corrupción. Y de que rinda el presupuesto que es dinero del pueblo. Porque el problema de México no era la falta de presupuesto. El problema de México era la corrupción. Se robaban todo. Pero muchísimo. Entonces, lo que se está haciendo ahora, pues les molesta, les molesta mucho. Miren, dan mantenimiento carretero al ejército. Esta es la nota principal del reforma. Se las voy a explicar. Tomamos esta decisión. Porque como se transportó mucho balasto, que es una piedra dura para las vías del Tren Maya. Desde los Tuxla, porque no hay esa piedra en la península. No hay en Tabasco, no hay en Chiapas, solo en la zona de los Tuxlas. Entonces, se llevó balasto, pero millones de metros cúbicos de balasto. Y se utilizaron las carreteras y se afectaron algunas carreteras por toda la construcción. Es que es una obra muy grande. balasto y cemento y varilla y todos los insumos de la construcción. Pero bueno, hicimos el compromiso de que antes de terminar el gobierno, pues íbamos a dejar bien las carreteras del suriste. Entonces, el modelo que prevalecía, lo hemos estado evaluando, y era que el mantenimiento se daba de dos maneras, de dos formas. Esto viene de tiempo atrás. Son de las cosas que hay que ir cambiando, que faltan todavía por hacer. Entonces, ¿qué se hacía con el mantenimiento? Uno, eran contratos por estado para mantener las carreteras federales en los estados. Entonces, la Secretaría de Comunicación tenía o tiene sus delegaciones y los delegados hacían convenios o contrataban a empresas año con año. Pero, pues no se hacía bien el trabajo, era bacheo y había tranzas, para decirlo con claridad. Eso, por un lado. Y lo otro, la tranza mayor. A ver, ¿por qué no pones de favor el mapa del sureste? Les voy a contar algo de otro tipo de mantenimiento. Por eso el enojo del Reforma. Bueno, entonces, lo que hicimos...